El Parlamento portugués ha levantado el veto presidencial que bloqueaba la adopción de hijos por parte de matrimonios de personas del mismo sexo y la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El todavía presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, que dejará el cargo en marzo, vetó ambos cambios en enero.